Lectura del libro del cantar de los cantares La voz de mi amado, llevadlo aquí llega, saltando por los montes, bricando por las colinas, es mi amado un gamo, parece un cervatillo. Vedadlo parado tras la cerca, mirado por la ventana, atisbando por la celonía, habla mi amado y me dice, levántate amada mía, hermosa mía y ven. Mira el invierno ya pasado, las lluvias cesaron, se han ido, brotan las flores en el campo, llega la estación de la poda, el arrullo de la tórtola se oye en nuestra tierra, en la higuera despuntan las yemas, las viñas en flor exhalan su perfume, levántate amada mía, hermosa mía y vente. Paloma mía en los aquedades de la roca, en el escondrijo escarpado, déjame ver tu figura, déjame escuchar tu voz. Es muy dulce tu voz y fascinante tu figura. Palabra de Dios. Es grande en medio de ti el Santo de Israel, es grande en medio de ti el Santo de Israel. Él es mi Dios y Salvador, confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor, Él fue mi salvación, y sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Es grande en medio de ti el Santo de Israel. Dad gracias al Señor, invocad su nombre, contad a los pueblos sus hazañas, proclamad que su nombre es excelso. Es grande en medio de ti el Santo de Israel. Tañed para el Señor que hizo proezas, anunciadlas a toda la tierra, Gritad, jubilosos habitantes de Sion, porque es grande en medio de ti el Santo de Israel. Es grande en medio de ti el Santo de Israel. Aleluya, aleluya, aleluya. Bienaventurada tú, que has creído, Virgen María, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, María se levantó y se puso un camino de prisa hacia la montaña. A una ciudad de Judá, entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que cuando Isabel oyó el sábado de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y levantando la voz, exclamó. Bendita tú, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite a la madre de mi Señor? Pues en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo, proclama a mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su escalama. Desde ahora visitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba en el trono a los poderosos y enalteza a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acotándose de la misericordia, como la había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendente, decía, por siempre. María se quedó con Isabel unos tres meses y volvió a su casa. Palabra del Señor. Decía San Bernardo que el que habla bien de la Virgen tendrá un premio en el cielo. Como yo sé que por la vida normal no me voy a salvar porque soy un desastre, por lo menos intenta hablar bien de la Virgen para que me dé un pequeño premio el día de mi muerte. Por eso todos los sábados que puedo celebrar la misa de la Virgen aprovecho para hablar de las maravillas de la Virgen Nuestra Señora. Decía el Concilio Vaticano II que la auténtica devoción a la Virgen consiste no solamente en llevar medallas, en hacer novenas o procesiones, consiste en imitar sus virtudes. En eso consiste la auténtica devoción a la Virgen Nuestra Señora. El Evangelio habla muy poco de la Virgen María. Este texto que termino de proclamar de la visitación de la Virgen es un texto para contemplar y para imitar. Tenemos que contemplar de rodillas este misterio. Dice el texto, la Virgen se entera por el ángel que su prima es una anciana y va a tener un hijo. Y dice el texto, salió corriendo, salió deprisa por los montes para llegar a la casa de Isabel. Primera lección que nos da la Virgen. No hay que esperar que nos llamen. Hay que salir corriendo para servir a la gente que más lo necesita. Siempre estamos protestando. Como no me he enterado, como no me han llamado, como no me han dicho nada, esas son excusas. La gente, como la Virgen, que tiene un corazón lleno de amor, se entera de las necesidades y va a prisa a servir a su prima. Y está con ella, termina el Evangelio, tres meses sirviendo a su prima ancianita, que va a ser madre de Juan Bautista. Según de día preciosa que me encanta de este Evangelio, en cuanto María llegó a casa de Isabel, Isabel reconoce lo que hay en el vientre de María. Dijaros, como la madre de mi Señor viene a visitarme. Lo que la Virgen había engendrado por obra del Espíritu Santo, era el Hijo de Dios. Era el Señor que había prometido en el Antiguo Testamento enviar al Mesías. Isabel reconoce la fe de María y reconoce quién es el que está en el seno de la Virgen María. Esto es muy importante, tener fe y descubrir lo que Dios hace en otras personas. Hay que descubrirlo. Tercer idea que me encanta, dice el niño Juan Bautista, saltó de alegría en el vientre de Isabel porque llegó María embarazada. La Virgen lleva la alegría a aquella casa, lleva la alegría. Hermanos, hay que llevar la alegría cuando vamos a visitar a alguien. A veces hay gente que dice, a ver si se va este pesado o esta pesada porque no hay quien la aguante. Hay que llevar la alegría a las visitas, como llevó la Virgen. La alegría, la alegría a las visitas, como llevó la Virgen María, se puso a rezar. No olvidéis que el Papa Francisco nos ha convocado este año 24 para que recemos con más insistencia y más devoción y recuperemos la oración mental, la oración vocal, la oración del cántico y la oración litúrgica. El Papa nos invita al año de la oración. Y aquí tenéis un ejemplo precioso de la Virgen rezando. ¿Cómo se pone la Virgen a rezar? Te doy gracias, Señor, porque lo que has hecho en mí es obra tuya. A la oración vamos a descubrir a Dios y a poner a Dios en el lugar que le corresponde. Me habéis escuchado muchas veces que uno de los grandes dramas de nuestro mundo de hoy es que la cultura hoy muy bien organizada y muy bien pagada por los enemigos de Dios y de la Iglesia han sentado a Dios en el banquillo y le acusan al Dios cristiano de ser el Dios que no acepta la libertad, que no acepta el progreso, que no acepta el amor, que no acepta el eros, que no acepta el avance de las ciencias, que no acepta el amor y la entrega a los demás. Y yo me pregunto, ¿de qué Dios hablan? ¿De dónde se sacan esta gente esas ideas de Dios? Yo, el Dios que he descubierto en mi niñez, en mi familia y en mi catequesis y después de estudiar en teología, es todo lo contrario. Mi Dios es el Dios de la alegría de la Virgen. Es el Dios que da libertad. Dios no obliga a la Virgen a que sea su madre. Dios es tan humilde que la pide el favor a la Virgen que si quiere ser su madre. Es el Dios de la ternura, el Dios de la misericordia, el Dios que nunca nos deja solos, el Dios de la parábola del hijo pródigo que todos los días en la terraza nos está esperando que volvamos a su casa. Por tanto, la oración es poner a Dios en el centro de nuestra vida. Cuando el mundo quiere rechazar a Dios y quiere quitarle de la sociedad, ¿sabéis quién es el que más pierde? Las personas. No podemos vivir sin Dios. No podemos avanzar sin Dios. No podemos ser felices sin Dios. Es el único que nos da la alegría, que nos da la libertad y nos da la vida. No hace falta ser muy inteligentes para descubrir, cuando Dios desaparece, la catástrofe de nuestro mundo de hoy. ¿Qué más dice la Virgen en este cántico que llamamos del Magnífico, que rezamos los sacerdotes, religiosos, laicos, todas las tardes, en las vísperas, terminamos con el Magnífico? Que Dios es fiel y que cumple la palabra. Que Dios es fiel. Que Dios no se cambia de chaqueta. Que Dios no es chaquetero. Que lo que ha prometido lo cumple. ¿Y qué es lo que cumple? Que a los humildes, a los sencillos, los va a colmar de bienes. Y a los soberbios, a los engreídos, a los poderosos, a las prepotentes, dice la Virgen en el Magnífico, Dios los despide vacíos. La puerta para entrar en Dios es la humildad y la sencillez. La soberbia, la prepotencia, es todo lo contrario a lo que es Dios. Decía San Agustín, si quieres entrar en el misterio de Dios, entra por la puerta de la humildad. Pues yo os invitaría a que este texto del Magnífico, que podéis encontrar en cualquier, todos tenemos hoy teléfono, y ponéis en Google Magnífico, y aparece el cántico de la Virgen. Sería bonito que esta semana fuera la oración de todos nosotros. Los que estáis aquí y los que me seguís por la televisión. No olvidéis, hay que hacer caso al Papa. Y el Papa nos invita que tenemos que rezar más y mejor. ¿Y sabéis cómo se aprende a rezar más y mejor? Rezando. No hay otro camino. Igual que un niño, aprende a andar andando, que se va a caer, pues intentar que la criatura no se rompa un brazo, o no se parta la crima, para tener que llevar a urgencias. Pero si le dejamos, niño, no te muevas, no te muevas, pues no se va a andar la criatura. Bueno, pues tú tienes que aprender, como yo, a rezar, rezando. Y tienes que preguntarte, ¿dónde, cómo y cuándo rezo? Como no te respondes a estas tres preguntas, no rezaremos nunca. Vamos a pedírselo a la Virgen, para que ella nos ayude a rezar como ella rezó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!